lección 50 el amor de dios es mi sustento he aquí la respuesta a cualquier problema que se te presente hoy mañana y a lo largo del tiempo crees que lo que te sustenta en este mundo es todo menos dios has depositado tu fe en los símbolos más triviales y absurdos en píldoras dinero ropa protectora influencia prestigio caer bien estar bien relacionado y en una lista interminable de cosas huecas y sin fundamento a las que dotas de poderes mágicos todas esas cosas son tus sustitutos del amor de dios todas esas cosas se atesoran para asegurar la identificación con el cuerpo son himnos de alabanza al ego no deposites tu fe en lo que no tiene valor no te sustentará sólo el amor de dios te protegerá en toda circunstancia su amor te rescatará de toda tribulación y te elevará por encima de todos los peligros que percibes en este mundo hasta un ambiente de paz y seguridad perfectas te llevará a un estado mental que no puede verse amenazado ni perturbado por nada y en el que nada puede interrumpir la eterna calma del hijo de dios no deposites tu fe en ilusiones te fallarán deposita toda tu fe en el amor de dios en ti eterno inmutable y por siempre indefectible esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy por medio del amor de dios en ti puedes resolver todo aparente toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza dite esto a ti mismo con frecuencia hoy es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti durante 10 minutos dos veces al día una por la mañana y otra por la noche deja que la idea de hoy se adentre muy hondo en tu conciencia repítela reflexiona sobre ella deja que pensamientos afines vengan a ayudarte a reconocer su verdad y deja que la paz se extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad no permitas que ningún pensamiento vano o necio venga a perturbar la santamente del hijo de dios tal es el reino de los cielos tal el lugar de descanso donde tu padre te o te ubicó eternamente fin de la lección 50 el amor de dios es mi sustento y ahora nos pide dos sesiones una por la mañana y una por la noche de 10 minutos en la que nos adentramos en esta calma en esta seguridad de dios y nos dice que dejar que pensamientos afines vengan a nuestra mente mientras estamos esos 10 minutos y y que sintamos la paz de dios como un manto protector sobre nosotros entonces vamos a contar esos 10 minutitos de de meditación de repente bueno voy a tratar de hacer la voz un poco bajita para que no te interrumpa en tu meditación voy a hacer algún pensamiento afín la lección es el amor de dios es mi sustento otro sinónimo es es mi alimento es lo que de lo que de lo que vivo vivo del amor de dios entonces pensamientos afines no dios es mi protección dios es mi seguridad en dios estoy en la perfecta paz del cielo lo que se te ocurra que es afina esta idea dios me da todo poder no sé lo que venga a tu mente son pensamientos buenos y dice que no dejar que vengan pensamientos insensatos o como dice vanos pensamientos vanos te perturben entonces que cuando venga algún pensamiento puede venir cualquier pensamiento como este cualquier pensamiento que a veces uno no se da cuenta de que lo tiene como por ejemplo tengo hambre puede ser un pensamiento que esté ahí latente o ahí me duele la cabeza un poquito son pensamientos que vienen entonces que lo dejes pasar de largo que no te no te no te claves con ese pensamiento no entonces deja que la paz extienda sobre ti como un manto de protección y seguridad no permitas que ningún pensamiento vano o necio venga a perturbar la santamente del hijo de dios bueno entonces esos 10 minutitos vamos a ponerlos en el marcador con ojitos cerrados en una posición cómoda de preferencia sentado sentada entonces iniciamos el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento el amor de dios es mi sustento no tengo otro amor que el de dios su paz y su seguridad están en mí como un manto protector mi padre dios me sustenta mi padre dios me da todo poder el amor de dios es mi sustento y y y y El amor de Dios es mi sustento Mi Padre me sustenta Me protege Mi Padre me brinda todo lo que necesito Su amor está en mí como un manto protector Gracias por ver el video Gracias por ver el video En Dios todo lo tengo y todo lo soy Mi Padre me ama Su amor es todo lo que necesito El amor de Dios Es mi sustento Su protección infinita está conmigo todo el tiempo El amor de Dios es mi fortaleza Su amor me protege Y me brinda todo lo que necesito El amor de Dios Es mi sustento Y si necesito algo Él me lo brindará Su amor me protege Su amor me llena Su paz está conmigo El amor de Dios es mi sustento Su amor me protege 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 Gracias. El amor de Dios es mi sustento. Yo soy su Hijo eternamente. Mi Padre me lo concede todo. Gracias, Padre, porque tu amor es mi sustento. Tu Santo Espíritu libera mi mente de toda ilusión y me concede todo lo que necesito. Tu amor es mi sustento, Padre. Dependo únicamente de ti. Tu amor sana toda herida de mi corazón. Tu amor me concede todo lo que necesito. Tu amor es mi sustento, Padre. Tu amor es mi sustento, Padre. El amor de Dios es mi sustento. Su paz me protege como un gran manto de protección y seguridad. El amor de Dios es mi sustento. Su amor me brinda todo lo que necesito. El amor de Dios es mi sustento. gracias padre porque tu amor es mi sustento lentamente vamos abriendo los ojitos ya transcurrieron los 10 minutos de la práctica y así concluyen nuestros 10 minutos bueno las interrupciones que hice fue para dar pensamientos afines hice como interrupciones pero era un ejemplo de cómo son estos pensamientos afines que te pueden llegar a la mente entonces pues para tu práctica de la noche haces lo mismo con tus ojitos cerrados y si no te llegan pensamientos afines no te preocupes puedes repetir la misma idea los 10 minutos cuando de repente estés teniendo alguna idea que no es de la práctica algún pensamiento mundano te acuerdas de cuál es el título de la lección el amor de Dios es mi sustento y es la forma de regresar a tu práctica si no se te ocurre nada específico entonces nada más repites la idea del día el amor de Dios es mi sustento también nos dice que durante el día la recordemos varias veces lo ideal sería que por lo menos una vez por hora a la hora en punto una vez por hora te vayas acordando de la idea el amor de Dios es mi sustento que bueno un sinónimo para sustento pues es alimento es lo que me lo que me hace vivir vivo por el amor de Dios entonces recordarla varias veces al día unas cada hora por lo menos el amor de Dios es mi sustento y sería la práctica de hoy muchas gracias por estar aquí y por ver este video que tengas un excelente día que el Espíritu Santo nos conceda a todos disciplina para que recordemos la lección y para que la apliquemos sobre todo en aquellos momentos donde a veces nos olvidamos que lo podamos recordar aplicar nuestra idea del día muchas gracias por estar aquí gracias Nina gracias Nina gracias Nina gracias 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 gracias